Me da mucho gusto verte de nuevo. ¿Sabías que Apolo es el dios griego del sol, de las artes, de la poesía, de la belleza, de la música y de la luz? También es el personaje principal del juego que tenemos frente a nosotros. ¡Veámoslo juntos! Apolo God of the Sun es un juego desarrollado por Novomatic y su temática está basada en la mitología griega. Los símbolos de los rodillos incluyen íconos de cartas de juego tradicionales y otros que son mitológicos como un pegaso, una diosa, un satiro y por supuesto Apolo. El satiro es un personaje que se caracteriza por tener patas de cabra y cornos en la cabeza. En este juego es un ícono de valor medio. La diosa es una mujer hermosa con cabello dorado y un vestido blanco. Este será un símbolo de valor medio. El símbolo más importante sin duda es el Apolo, el protagonista de nuestro juego. Lo podrás encontrar en cualquier posición y es el que tiene el valor más alto. Toma en cuenta que se trata de un juego de volatilidad media a alta. Esto significa que las ganancias pueden ser menos frecuentes pero cuando lleguen serán de mayor valor. Sin duda Apolo God of the Sun es un juego que vale la pena probar en tu siguiente visita a Caliente Casino, ¿no crees? No olvides dejarnos tus comentarios en este video y suscríbete a nuestras redes sociales para poder ver más contenido exclusivo que tenemos para ti. ¡Hasta pronto!